Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Con la Luz. Hoy tenemos como invitada la fiscal Luis Ortega Díaz, quien está en Bogotá. Luis Ortega Díaz fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente y desde el exterior ha seguido en una figura que la han catalogado desde Venezuela como la fiscal en el exilio. La vamos a llamar hoy solamente Luis Ortega por distintas razones, pero quisiera que ya empezáramos a conversar sobre algo que decidió ayer la Asamblea Constituyente que tiene que ver con algún tipo de contra de la Asamblea Nacional y evaluar el escenario más clásico que vamos a tener para este 10 de enero. Bienvenida a Con la Luz, bienvenida a Efecto Cocuyo. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Luz Meli. Y quiero felicitarte, antes de responderte la pregunta, porque en los últimos meses has recibido muchos pronunciamientos internacionales por tu labor periodística. Vaya para ti, mis felicitaciones para tu equipo. Y sé que eso lo estás recibiendo en nombre de todos los periodistas venezolanos que luchan contra la adversidad de este régimen. O sea, la prohibición de informar en Venezuela, que existe actualmente por ese fascismo que hay en el país. Me felicito. Respecto a lo que me preguntabas, ciertamente estaba oyendo que Nicolás Maduro que va a pedir a la Asamblea Constituyente que prácticamente liquide la Asamblea Nacional. Es decir, que un organismo legítimo, que legitimamos más de 14 millones de ciudadanos, que votamos por el Parlamento Venezolano, un organismo que no se sabe cómo nació, como es la Constituyente de Maduro, que también hay dudas acerca del número de votantes en ese proceso, va a actuar en contra del organismo legítimo. Indudablemente que estamos frente a un delito que se llama conspiración para cambiar la forma republicana que se ha dado la nación. Si Nicolás Maduro hace eso y el séquito de él, Diosdado Cabello, y los otros lo hacen, estarán incursos en delito y serán procesados hoy, mañana, por ellos tendrán que pagar, rendir ante la justicia por sus actuaciones. Eso es un adefecio ese planteamiento. Nicolás Maduro, el fascista lo que está es desesperado porque se siente acorralado. Yo creo que el discurso que pronunció el presidente del Parlamento, de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, fue un discurso de inclusión, un discurso valiente, un discurso que puso a reflexionar al país, reanimó al país, nos retrató a todos los venezolanos y que motivó a mucha gente. Y hoy el país está motivado para sacar a Nicolás Maduro. Y eso le preocupa. Entonces él tiene que atacar. Pero está ocurriendo un evento muy importante, Luzmeli, que es que por fin el régimen no está marcando la agenda. Juan Guaidó marcó la agenda y hay que seguir en eso, marcando la agenda. No puede ser que todos los actores políticos y sociales, o sea, todos los demócratas salían a responder a lo que planteaba Nicolás Maduro y su grupo. No, hay que, nosotros tenemos que marcar la agenda, decir qué es lo que se va a hacer en el país. Bueno, creo que hay una discusión que se planteó entre algunos expertos constitucionales en cuanto a la aplicación del artículo 233 o el artículo 333 de la Constitución. Y hoy un diputado, el diputado Mateos, decía que no se puede aplicar este artículo 233 por el simple hecho de que no hay la fuerza, o sea, que en términos prácticos no hay manera de ejecutarlo. ¿Qué fuerza, además de marcar la agenda, puede tener la Asamblea Nacional y la oposición venezolana? Fíjate que yo creo que las propuestas per se no son malas ni buenas. Lo importante es que tengan el consenso de todos los actores, que todos estén de acuerdo, porque en la unión, y eso no lo estoy diciendo por primera vez, eso se ha dicho muchas veces, en la unión está la fuerza, la unidad frente a cualquier propuesta es fundamental. Yo tengo mi opinión particular, pero yo ni siquiera quiero expresarla, porque a mí lo que me interesa es que todos los actores entiendan que el objetivo es uno solo, sacar a Maduro, que el objetivo es recuperar la democracia y la libertad en Venezuela, que el objetivo es que hay que atender a la población, hay que ordenar al país y hay que garantizarle bienestar a la población, eso es el objetivo. Entonces yo creo que todos debemos hacer el esfuerzo de unificarnos y después resolvemos las diferencias, una vez en democracia resolvemos las diferencias, pero en este momento priva la necesidad de que se ejecute una acción, la que sea, pero todos unidos, y yo creo que hay que llamar mañana a la gente a la calle, hay que invitar a la gente a estar presente mañana repudiando ese acto, esa autocoronación que va a hacer Nicolás Maduro. Yo creo que la gente tiene que salir a reclamar, a sublegarse en la calle, a resistir, a repudiar la ignominia que representa la tiranía, el fascismo que hay en Venezuela. En términos teóricos, por supuesto, suena idealmente bien, pero en términos prácticos, ¿con qué organización, con qué liderazgo y con qué fuerza puede salir la población venezolana, que está descontenta con el gobierno y con el acto que va a ocurrir mañana, ¿con qué fuerza sale a la calle? Bueno, la fuerza de la ciudadanía y también la fuerza de las armas. Yo creo que la fuerza armada tiene que estar en la calle, la fuerza armada tiene que ponerse al lado del pueblo, la fuerza armada tiene que aprovechar esta coyuntura, están en la calle con las armas, pónganse al lado del pueblo, ustedes no pueden seguir defendiendo al tirano, a un fascista, que además los está matando, a ustedes, a sus familiares, nos está acabando, no observan la anarquía que hay en el país, en el país no hay orden, los grupos civiles armados son los que controlan prácticamente al país, hay que ofrecer también garantías a los militares, los melis. Exacto. Porque es una cosa. Quiero que ampliara muchísimo esta respuesta, porque usted ha dicho en reiteradas oportunidades que se ofrecen garantías, ¿qué garantías se le pueden ofrecer a los miembros de las Fuerzas Armadas si sabemos que hay más de 100 integrantes de las Fuerzas Armadas detenidos por presuntas conspiraciones? Mira, no solamente los militares, hay que ofrecerles garantías, hay que ofrecerles garantías también a quienes están hoy en el gobierno, con los que yo he hablado, que están cansados de eso, quieren hacer algo, pero me manifiestan a mí, es que entonces la oposición y el gobierno me van a atacar. Entonces ellos están deseosos de pronunciarse, de salir, de atacar, de cuestionar esto, pero como nadie les dice cuáles son las garantías que se le van a dar, sino que cuando se pronuncia a alguien lo que sale un grupo a atacarlo. No, hay que decirles, si ustedes reconocen que hay problemas y denuncian todo lo que está pasando y se ponen en contra de la tiranía, ustedes van a tener la seguridad de que no van a ser atacados y van a ser fustigados por los demás. Y eso tiene que hacerlo la Asamblea Nacional, tiene que hacerlo el Ministerio Público, tiene que hacerlo los magistrados del Tribunal Supremo, porque ellos se sumarían, pero ¿cómo van a salir sin ningún tipo de garantía? En el caso de los militares, la garantía es que eso para ellos será una honra. Y además se ganarán el respeto, no solamente de la población, sino también de sus compañeros por haber rescatado la honorabilidad del cuerpo y la libertad del país. Ellos no van a dar un salto al vacío, ellos van a responder si hay una propuesta, una propuesta seria de atención frente a lo que ellos, el pronunciamiento que ellos hagan. Yo hice una propuesta que fue la propuesta de la ley de amnistía a la Asamblea, al Parlamento, y bueno, eso pudiera ser una seguridad de ellos. Claro, pero el Parlamento sigue siendo declarado en desacato por un Tribunal Supremo que se ha abrogado de ciertas competencias que deberían tenerles el Parlamento. En términos prácticos, porque creo que esto es importante, cómo se pueden ofrecer esas garantías, pero además, cómo se pueden ejecutar estas garantías. Mira, el Parlamento no está en desacato, incluso eso yo lo dije en Venezuela, estando en pleno ejercicio de mi función como fiscal, ese delito no existe para el cuerpo. En desacato entra la persona, una persona, en todo caso el desacato pudiera ser para los tres diputados de Amazonas, pero para el cuerpo jamás puede estar en desacato. Y además, el organismo que representa la voluntad popular es precisamente la Asamblea. Entonces, yo creo que una de las cosas que debe pronunciarse en estos momentos el Parlamento es que esa figura del desacato para ellos no existe, eso es mentira. En consecuencia, todas las acciones que ellos ejecuten tienen que hacerlas cumplir. Y imponerse y emplazar a la Fuerza Armada, no atacar a la Fuerza Armada, sino emplazar a la Fuerza Armada que coadyuven al cumplimiento de los fines del Estado. La desobediencia y la rebeldía son temas que ellos tienen que traer a la mesa. El 3.50, el 3.333 de la Constitución tienen que ser temas de debate. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho el Ejecutivo con el Tribunal Supremo? Ese Tribunal Supremo ilegal que existe en Venezuela han acomodado las leyes para ellos perpetuarse y para garantizar su impunidad. Entre esas conversaciones que usted ha tenido, ¿figura algún tipo de conversación con sectores de las Fuerzas Armadas? Casi no te oí. Te oí fuerza armada. Entre las conversaciones que usted ha tenido con personas que están dentro del gobierno, ¿figura alguna conversación con miembros de la Fuerza Armada? Sí, permanentemente, antes de salir de Venezuela, antes de pronunciarme en marzo del año pasado. Y todavía mantengo comunicación con actores de la Fuerza Armada, altos y rangos medios. Tengo aquí una pregunta que nos hacen. ¿Qué sanción acarrea el delito de conspirar para cambiar la forma republicana? Creo que es 6 a 14 años, ¿no? La entidad de la pena no la tengo clara, pero es alta. De 6 a 14 años. Fíjese usted, usted es que estuvo durante un bastante tiempo con el gobierno del presidente Chávez y luego con el gobierno de Maduro, y usted sabe cómo actúa el gobierno, cómo actúan ciertos personajes del gobierno. ¿Qué cree usted que van a hacer ellos ante esta situación, aparte de, por supuesto, ejecutar lo que usted llama autocoronación? Bueno, ellos van a tratar, no van a seguir amenazando, porque eso es lo que han hecho. Vamos a investigar a todos los ciudadanos que no rechacen las declaraciones del Grupo de Lima. Eso es absurdo. Todos los ciudadanos se presumen inocentes. O sea, hay que demostrar el delito para poder enjuiciar a la persona. Van a seguir diciendo que van a... Dígame, tiene el nazifascista, señala que tienen 48 horas el Grupo de Lima para retractarse. ¿Con qué fuerza hace eso? Entonces, yo veo que él amenaza y la gente no es responderle, sino demostrarle que él no tiene ninguna fuerza, que él está aislado, está solo, que ellos están acorralados, y que la comunidad internacional los tiene presionados, y al interno también, porque el tema de los alimentos se ha agravado, la inflación se ha agravado, y estos aumentos que él hace como paliativos, lo que ha hecho es empeorar la situación. ¿Qué van a hacer dentro de dos o tres meses en el caso que todavía sigan? Yo espero que no. Dios permita que no sea así. Pero, o sea, tienen una situación de crisis, y ellos tienen que explotar, amenazar, emplazar, y eso es lo que están haciendo. ¿Usted cree realmente que este gobierno tiene hora y fecha de salida, no importa que no se tenga precisa, en los próximos meses? ¿Usted lo cree realmente? Mira, eso va a depender de todos los actores democráticos, los sectores democráticos del país. La madurez, la grandeza de los sectores democráticos, la comprensión de este momento histórico, la disciplina que tenga la militancia de los partidos de oposición, que la dirigencia encamine también a su propia militancia, no dejar a las masas solas, porque yo veo que hay muchas manifestaciones espontáneas en el país diariamente, 100, 150, es la información que nos llega a nosotros. Pero, sin embargo, esta gente está sola, está sin un liderazgo, son espontáneas. Dan la imagen de que están solos, o sea, ellos tienen que estar ahí con la gente, la dirigencia. Y el gobierno, por supuesto, que son unos cobardes, ellos van a ceder en la medida que exista la presión, pero si no ven la presión, no se van a mantener allí. Martín, se fue a Estados Unidos y declaró que había recibido instrucciones, conversaciones directas de Cilia Flores, informándole incluso que iba a ser magistrado. ¿Usted, durante su gestión, recibió algún tipo de instrucción de parte de algún funcionario del gobierno, o de parte de Cilia Flores, sobre cuál debería ser el comportamiento en determinado caso? Mira, yo recibí muchas llamadas de Cilia Flores, Nicolás Maduro y de otros, pretendiendo que yo hiciera lo que ellos querían. Yo te puedo decir, por ejemplo, el caso de, ¿cómo se llama? El revocatorio, el referendo revocatorio que en el 2016 intentó la oposición, que no tuvieron los riñones, chicas, de defender eso. Porque allí estaban dadas todas las condiciones para que se diera ese referendo. A mí me pidieron que yo iniciara una investigación. Yo dije, yo no voy a abrir ninguna investigación porque ahí no hay ningún delito. Ese es un ejercicio de la democracia. Y el tribunal, un tribunal de control, inaudita parte, sin requerimiento del Ministerio Público, inició la investigación y paralizaron eso. Y una marcha que se iba a dar, que estaban asustados los chavistas, porque pensaban que ese día se caían, la oposición misma tumbó la marcha. Entonces, y yo te digo, yo siempre actué apegada a la Constitución y a la ley. A lo mejor cometí muchos errores, pero yo nunca cometí ningún delito. Yo siempre traté de que toda la actuación mía y de los fiscales y de los directores estuviera apegada a la Constitución y a la ley. Entiendo que usted ha tenido conversaciones en algún momento con Leopoldo López, por ejemplo, o con algunas otras personas que incluso están fuera del país por procedimientos que abrió durante su gestión. ¿Eso cuenta como parte de los errores que usted pudo haber cometido? Es posible. Yo en pocos días voy a, estoy terminando ya los preparativos del libro, porque el libro está terminado, donde hago algunas reflexiones sobre casos concretos. Pero recuérdate que, bueno, te lo informo, de pronto no lo sabías, pero una de las cosas que yo siempre trabajé fue en la autonomía e independencia de los fiscales, porque los fiscales tienen que ser autónomos e independientes en sus investigaciones. Propicí siempre eso. Es más, si los fiscales me decían, mira, aquí hay elementos suficientes para procesar a X persona, yo siempre respeté eso, al menos que se tratara de un caso que se produjera mucho ruido. Pero en muchos de los casos de procesamiento a los factores de oposición, yo advertía mucho de ellos, Esmolaski, Lester Toledo, Henry Ramos, Carlos Vecchio. Es más, yo me reuní con Henry Ramos cuando Aristóbulo Isturi me dijo, Nicolás Maduro quiere que pongas preso a Henry Ramos. Yo le dije, no, bueno, si Henry Ramos cometió un delito, yo lo procesaré, pero dame los motivos por los cuales, no, es que Nicolás Maduro quiere que lo pongas preso. Le dije, no, usted está equivocado y Nicolás Maduro también. Dentro de las atribuciones de ustedes no está dando instrucciones a mí de quién debo procesar. Y yo inmediatamente le advertía al diputado, le dije, mire, diputado, él era presidente de la asamblea y le dije, mire, diputado, está pasando esto. Quiero que lo sepa. Yo no, aquí por lo menos no tengo ninguna investigación que lo comprometa a usted, pero para que usted esté alerta que probablemente sin el concurso del Ministerio Público a usted le pidan una privativa de libertad. Fíjate que después le pidieron una privativa de libertad. No, no le pidieron privativa de libertad porque eso lo pide el Ministerio Público. Pero privaron de libertad a su escolta, a Coromoto Rodríguez, que estuvo más de 70 días privado de libertad sin ninguna fórmula procesal. Y cuando lo presentaron, después de los 70 días, el fiscal que fue a la presentación dijo, pido libertad plena para el ciudadano Coromoto Rodríguez. Y sin embargo el juez no se la dio porque recibió una llamada de Michael Moreno donde le estaba diciendo, no, déjelo privado de libertad. ¿Usted cree que los fiscales pueden gozar de esta autonomía de la que usted dice que procuraba durante su gestión? ¿Perdón? No. ¿En este momento usted cree o sabe si los fiscales del Ministerio Público gozan de esta autonomía de la que usted está explicando que trataba de que gozaran durante su gestión? No, por supuesto que no. Primero, que a la mayoría de los fiscales los persiguieron, no solamente a los fiscales, a los expertos de la unidad criminalística. O sea que eso fue un laboratorio que fue creado durante mi gestión para investigar los delitos de violaciones a los derechos humanos. Desmantelaron y se robaron los equipos y los insumos de los laboratorios. Y muchos de ellos tuvieron que irse del país porque los fueron amenazados, los obligaron, fíjate lo que te voy a decir, los obligaron a que cambiaran las experticias de los fallecidos, de los asesinados, el año pasado durante las protestas. Entre ellos el caso de Juan Pernalete, de, oye, se me va el nombre del muchacho, Neomar, se llama él. Ajá. Y otros los obligaron, y como ellos se negaron, les dijeron que los iban a privar de libertad. Y sin documentos tuvieron que salir del país, tuvieron que huir. Igualmente, allá han puesto a todas las, lo que han puesto es delincuentes, porque no solamente Michael Moreno es un delincuente, sino quien esté en el Ministerio Público también. Y lo que se ha rodeado son de gente que los complace, lo que ellos quieren. No existe un Ministerio Público independiente, sino eso es un apéndice de Nicolás Maduro y Cilia Flores. ¿Se pueden enviar los señalamientos que hizo contra Tarek de Ullanzar? Usted dice que puede estar en curso en algunos delitos en el sector petrolero. No, si yo como puedas, no solamente las tengo en mis manos, las he consignado ante algunas autoridades, y quedaron en Venezuela copias de eso, donde él es socio de Pedro León, a quien nosotros le pedimos privativa de libertad, por estar en curso en un hecho de corrupción. Constructora Concord, se llama la empresa que es de Tarek Williams-Sack, pero que ahí tiene dos testaferros, que junto con Pedro León negociaron con la industria petrolera y estafaron a la industria petrolera. Nosotros le pedimos privativa de libertad a Pedro León, y cuando llegó Tarek Williams-Sack, lo primero que hizo fue mandarlo a buscar en un avión privado. ¿Dónde se ha visto eso que el imputado lo manda a buscar en un avión privado? Y no se sabe que, supuestamente él está privado de libertad, pero no se sabe en qué condiciones, y si es cierto. Entonces, constructora Concord se apropió de 600 millones de dólares en contratos de PDVSA. ¿De qué forma de lo que sucedió con el concejal Albán? Solamente te oí, concejal Albán, la última parte, pero te voy a hablar del caso del concejal Albán. Pero antes quiero decirte que las autoridades de otros países, entre ellos Estados Unidos, están investigando a Tarek Williams-Sack respecto a lo ocurrido, el lamentable hecho del concejal Albán es lo que le está ocurriendo a muchos venezolanos en Venezuela, que son aprendidos sin ninguna fórmula procesal, no se sabe cuál es el delito, en qué condiciones los incomunican. Eso está prohibido por nuestra Constitución y por nuestras leyes. Una persona, cuando es privada de libertad, tiene derecho a comunicarse con sus abogados inmediatamente o con sus familiares. El concejal Albán no se sabía las causas por las cuales fue detenido y fue torturado, lo torturaron hasta que lo mataron. Luego que lo asesinan, lo lanzan del piso 10 para decir que él se suicidó. Mira, quien ha entrado al SEBIN, quien conoce al SEBIN, yo he entrado al SEBIN de Plaza Venezuela y lo conozco, sabe que eso no es posible. Incluso las ventanas que hay allí, en el caso de que ellos dijeron que se lanzó por una ventana, abrir esas ventanas no es fácil. Son ventanas que abren con algún mecanismo, una llave, algo así. O sea, no es que están abiertas y la persona llega y se lanza. Eso fue que lo asesinaron. Igualmente, el caso del ministro, el que fue ministro de ellos mismos, Martínez, no fue debidamente atendido. Y así tenemos el caso de Caguaripano, que está siendo, fue vilmente torturado, incomunicado. El caso de Baduel. ¿Por qué razón está Baduel privado de libertad? No se sabe. Eso es un misterio. Hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y un caso gravísimo también, el caso de Requesen, Juan Requesen, este joven diputado. Después que lo detienen, es que libran una supuesta orden de captura. Pero es que contra Juan Requesen no procedía una orden de captura, porque él es diputado. Eso hay que hacer un procedimiento para despojarlo de la inmunidad parlamentaria. Pero ellos convirtieron en una práctica despojar a los diputados de la inmunidad en un día, lo que le hicieron a mi esposo, el diputado Germán Ferrer. A las 11 de la mañana lo calumniaron, formularon una denuncia, y a las 6 de la tarde ya no era diputado. Sin el concurso de la Asamblea, porque en definitiva, quien despoja de la inmunidad parlamentaria es la plenaria de la Asamblea Nacional. Y no ese ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros vimos lo que dijo el magistrado que salió de Venezuela. Dijo, fue un procedimiento amañado. O sea, que corrobó lo que yo denuncié en Venezuela, que son unos magistrados que incluso no tienen los requisitos para hacerlo. Es más, es vergonzoso. La revisión que hizo la secretaria que trabajaba en el Consejo Moral Republicano, muchos sacaron cero. No tenían ni títulos de posgrado. Incluso algunos ni siquiera tenían los 15 años de graduado que exigía la Constitución. Periodistas presos. Eso es también bochornoso. El caso de... ¿Cómo se llama este muchacho? Medina. Medina. El caso del periodista alemán. Privados de libertad. Y te pudiera hacer una lista. Entonces, quisiera volver a lo que usted dice que son sus reflexiones en el libro que pronto va a publicar, que nos adelantará algo acerca de esas reflexiones. Porque ciertamente usted y mucha gente que apoyó al gobierno, tanto del presidente Chávez como del presidente Maduro, de cierta manera también contribuyeron al estado de cosas en el que estamos actualmente. ¿Qué reflexiones puede adelantar a lo que ha hecho allí? ¿Y cómo evitar que tal vez algunos funcionarios que estén conscientes de la situación puedan evitar seguir cometiendo o hacerse cómplices de los actos y los desmanes del gobierno venezolano? Bueno, mire, yo que te voy a corregir en algo. Yo nunca apoyé el gobierno de Maduro. Nunca estuve de acuerdo con Maduro. No voté por él. Y fíjate que yo creo que había como una ceguera política de atacar a todas las instituciones, incluyendo el Ministerio Público, per se. Pero todas mis posturas, desde que Nicolás Maduro asumió, siempre fueron en contra de él. Fíjate que el Consejo Moral Republicano, que fue designado después de Tarell Usurpador y el otro señor que era un sometido de Cilia y de Tarell William Sack, Galindo se llama él. Ellos se pronunciaban públicamente a favor de Maduro por todo. Maduro decía tal cosa. Ellos salían a pronunciarse, hacían una rueda de prensa. Y que yo nunca asistí. Busca las ruedas de prensa para ver si yo aparezco con ellos. No recuerdo qué fue lo que ocurrió. Alguien dijo que él era ilegítimo, el de la partida de nacimiento. Ellos dieron una rueda de prensa. Yo no estuve. Dieron como cinco ruedas de prensa. Había un periodista en Venezuela muy agudo que se llama Juan Francisco Alonso. Siempre sacaba, oye, la fiscal no fue. A mí me correspondía en el 2016 ser la presidenta del Consejo Moral. Y a mí no me eligieron. O sea, entre los dos me atropellaron. No me atropellaron porque a mí no es fácil atropellarme. Pero hicieron todo lo posible en componenda concilia. Flores, para no elegirme como presidente del Consejo Moral. O sea, hacían todo para sabotear el trabajo del Ministerio Público. Y el Tribunal Supremo de Justicia comenzó a sacar decisiones en donde le restó competencia al Ministerio Público. Se la dieron a la Defensoría del Pueblo. Flores, es incapaz, un incompetente. Si yo pretendía imputar, como pretendí imputar a González López, a el otro general, se me va, Benavides Torres, a la que fue Ministra de Salud por corrupta, a los trabajadores de PDVSA, a los directores de PDVSA, siempre sacaban una sentencia para impedirme el trabajo, mi trabajo. Entonces, lo que te quiero decir, que todas las acciones que yo ejecuté demostraban que yo no estaba apoyando al gobierno de Maduro. Entonces, lo que pasa es que de verdad la gente no observaba. Ese periodista que te hice referencia muy agudo decía, mira, aquí está pasando algo. Claro, y además también se veía muchas veces que actuaba el SEBIB por una parte, digamos, sin seguir los lineamientos del Ministerio Público. Sin embargo, quiero dejar para el cierre de esta conversación, que agradezco mucho la entrevista. Usted dice que no apoyaba a Nicolás Maduro, pero yo recuerdo en el 2013, en octubre del 2013, usted abrió una investigación contra el diario 2001 por un titular y usted decía que eso era producto de una presunta conspiración y ese fue el mismo argumento que había dado el presidente Maduro horas antes que pidió cárcel para los responsables de ese titular. ¿Qué nos puede decir usted sobre este caso? En este momento no tengo exactamente la información. Muchas investigaciones se abrieron en el Ministerio Público. Tendría que revisar, revisarla, pero me comprometo contigo, Luz Medi, que voy a revisar qué fue lo que pasó, porque yo tengo el sistema de seguimiento de casos. Pero no sé, a lo mejor si él dijo... ¿Perdón? Eso fue el 10 de octubre del 2013 y usted dio una rama de prensa y dijo que ese titular podía formar parte de una conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y eso había dicho Nicolás Maduro y tenía que ver con una distribución inadecuada de combustible. Bueno, lo voy a revisar, pero quiero ver... Fíjate una cosa. Por ejemplo, el hecho de que una persona sea delincuente, el hecho de que una persona haya cometido irregularidades, si se comete un delito contra esa persona hay que garantizarle sus derechos, porque una persona esté privada de libertad, o sea, sea delincuente, no hay que garantizarle sus derechos. O sea, y el hecho de que un delincuente, sea quien sea, se llame Nicolás Maduro o se llame XX, tú tienes que garantizarle los derechos y cualquiera no puede atentar contra esa persona. Es más, yo siempre lo dije también, las personas privadas de libertad en los centros de detención preventiva y en las cárceles, se le violaban los derechos desde que Iris Varela está allí. Es más, ocurrió en el Rosana, en el centro de detención preventiva, que murieron porque los mataron. Y el gobierno salió diciendo que era, que les había dado a todos un infarto. Y nosotros demostramos que habían sido asesinados. Yo le preguntaba aquí una pregunta de los usuarios por Perico. Insisten en saber si usted sabe cuándo murió Chávez. Mira, no sé cuándo murió Chávez, lo que sí sé, lo que a mí me ocurrió. Yo estaba fuera del país y me llamó Diosdado Cabello y me dijo que vente porque el comandante murió. Yo incluso cambié el pasaje. Yo regresé el primero de enero. ¿Por qué voy a regresar el primero de enero a Venezuela si no es así? Ese mismo día, como dos o tres horas después, me llama otra persona, Antonio Morales, y me dice, no, era falsa alarma. Y yo, bueno, será falsa alarma, pero ya yo cambié el pasaje. Ya yo me regreso. Y me dice, quédate, no hay problema. No, ya yo me voy a regresar porque ya cambié mi pasaje y conseguí para el primero de enero. A las seis de la mañana yo estaba en el aeropuerto el primero de enero. Eso me ocurrió a mí, pero yo no tengo ninguna evidencia de que eso efectivamente fue o no fue así. Yo siempre pedí el acta de defunción y nunca a mí se me entregó. ¿Y tuvo acceso tampoco en ningún momento a la partida de nacimiento del presidente Maduro? No, tampoco. Y yo, algunas veces yo pedí, yo recuerdo que una vez la presidenta del CNE dijo, no, sí, yo tuve a la vista la partida de nacimiento de Maduro. Pero, bueno, dijo la presidenta del CNE eso, pero yo no la he visto. Y yo creo, yo he insistido en esto, cuando sobre tu nacionalidad existe alguna duda, la mejor forma de aclarar eso es mostrándola a partir de nacimiento. Cuando alguien me diga, mira, tú no eres venezolana, yo muestro mi acta de nacimiento que nací en Valle de la Pascua. Y se acabó el problema. Y vayan al registro a verificar que es así. Claro, mire, fíjense, ya estamos llegando al cierre de esta entrevista que ha sido, de verdad, un experimento bien interesante de conexión, tanto usted en Colombia dedicando este tiempo para esto, como el equipo que está acá de efecto Cucullo. Y quisiera que cerráramos con algo que tiene que ver con las presuntas diferencias que hay entre Deudado Cabello y Maduro, y que secuestamente se evidenciaron con todos los cambios que hubo en la policía política. ¿Usted tiene información de si eso es verdad o eso es más una pose o allá hay un juego de tronos realmente? Mira, lo que a mí me consta, Diosdado Cabello siempre quiso ser presidente de Venezuela. Él siempre estuvo resentido porque él no fue el ungido, no fue el escogido. Y a mí me lo dijo él que cuando terminara Nicolás Maduro su primer periodo, el candidato iba a ser él. Entonces, yo presumo y saco como conclusión de todo esto que yo lo viví, no me lo contaron, es que ahí hay cierta pugna por el poder. Aparte de eso, la información que me dan a mí de algunos actores que forman parte del gobierno que está aquí cerca de ellos, me dicen que hay muchos conflictos, muchos enfrentamientos entre ellos dos, pero ellos saben que se necesitan porque si ellos se fracturan, saben que los van a derrotar y los dos los van a procesar penalmente. ¿Tenemos alguna pregunta por algún tipo de redes sociales? Mire, Luisa Ortega, le agradezco mucho el tiempo, la dedicación, quisiéramos, ojalá que pueda volver al país como mucha gente que está fuera de Venezuela y lo único que me gustaría cerrar es cuáles son las próximas acciones que usted va a hacer y cuál es el estatus que tiene el caso contra el gobierno venezolano, contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Sí. Próximamente voy a ir a la Corte Penal Internacional. También tengo algunas acciones en otros países porque fíjate Luz Medi. Te voy a comentar algo. Para mí Maduro no es presidente ni lo va a hacer a partir de mañana. Sin embargo, para algunos países, para algunos actores, ellos aseguran que Maduro no es presidente es a partir de mañana. Bueno, algunos de esos países yo estoy haciendo algunas actuaciones judiciales con la intención de que, bueno, como ya no es presidente, que le pidan una orden de captura, pues. ¿Pidan una orden de captura? ¿A eso se está refiriendo? No te puedo decir, Luz Meli, porque ese es el compromiso que tengo. Bueno, yo pregunto. Tengo una pregunta que acaba de llegar. ¿Está dispuesta a un... La pregunta que hace un usuario es que si usted está dispuesta a someterse a una investigación que se haga en Venezuela sobre la gestión que hizo y sobre algún tipo de irregularidades durante su gestión? Cualquier investigación que me investiguen a mí, a mi familia, todo lo que quieran. Yo estoy dispuesta a someterme a todo cuando sea necesario. Yo estoy respiada, no me importa. Yo estoy respiada por la libertad de Venezuela. Hasta la vida me la estoy jugando. Y después, si tengo que enfrentar cualquier proceso, yo estoy dispuesta a hacerlo. Y le autorizo a todo el país a que lo haga. Finalmente, ya hemos dicho finalmente a veces, pero usted, acabo de recordar que usted dijo en algún momento que no se sentía muy segura en Colombia. ¿Cómo se sienta en este momento allá en Colombia? Bueno, fíjate, yo quiero además ratificarte que he cometido errores, pero no he cometido delitos, ningún delito. En Colombia, oye, este es el país que me ha ofrecido todas las garantías, pero uno siempre siente intranquilidad. Recientemente, seguramente, tuviste conocimiento de que expulsaron un venezolano que estaba contratado en la embajada cuya función era perseguirme a mí y marcarme. Me tenía una persecución y en el día de hoy me acaban de dar los nombres de otros que están aquí y que andan persiguiéndome. O sea, persiguiéndome, no sé con qué intención, si es de liquidarme, si es de secuestrarme y llevarme a Venezuela, pero de esos delincuentes que están en Venezuela uno puede esperar cualquier cosa. La intranquilidad siempre la haré y yo siempre la voy a tener. La asumo también, esta intranquilidad, pero yo seguiré luchando por Venezuela para salir de Maduro, dictador, fascista. Voy por ti y voy a salir de ti. Seguro y me comprometo con todos los venezolanos que me acompañen en esta lucha. Yo no les estoy pidiendo nada, solo que me acompañen para derrotar a Maduro porque no puede ser que el poder sea utilizado por estos para atropellar, para mancillar, para prear, para despotricar de todos los venezolanos, para robarse el dinero de los venezolanos. O sea, el poder no es para el bienestar de la población, el poder es para enriquecerse ellos y yo no voy a descansar ni un segundo hasta que no saque a Maduro del poder. Muchas gracias por la entrevista, por la conversación, a los que se conectaron, a todas las personas que se conectaron. Este es un hangout que va a estar también ya en el aire. Agradecidos con todos por este primer Con la Luz del 2019. Muchas gracias, Luis Ortega. Y bueno, esperemos a ver qué sucede después del 10 de enero en Venezuela. Gracias. Muchas gracias a ti, Luz Meli. Gracias. 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 Y yo no voy a descansar ni un segundo hasta que no saque a Maduro del poder. Pero muchas gracias por la entrevista, por la conversación, que a los que se conectaron, a todas las personas que se conectaron, este es un hangout que va a estar también ya en el aire. Agradecidos con todos por este primer Con la Luz del 2019. Muchas gracias, Luis Ortega. Y bueno, esperemos a ver qué sucede después del 10 de enero en Venezuela. Gracias. Muchas gracias a ti, Luz Meli.